Si tú vas a donde él está, él te va a sanar. Ella dijo, ¿y dónde va a estar él? Y le dijeron, él viene caminando por el pueblo. Me imagino que le dijo el marido, voy a ver a Jesús y el marido le dijo, ni te atrevas. Porque Levítico dice que si te ven en la calle te van a apedrear por impudas. Y ella dijo, pues que me apedreen como quiera, me voy a morir. Pero él es la única alternativa que tengo. Amiga, cuando todo te falle, prueba a Cristo. Cuando ya no haya solución, prueba a Cristo. Cuando las puertas se cierren, prueba a Cristo. Cuando ya no haya nada más que hacer, prueba a Cristo. Ella dijo, yo la voy a hacer. Llegó a donde estaba, demasiada de gente. La gente lo apretaba, lo empujaba. Y ella dijo, Dios mío, tan cerquita y no lo puedo, no lo puedo ver. Jesús, Jesús no lo escuchaba. Señor, cállese vieja loca. La gente estaba, demasiada apretada. Y ella dijo, Dios, yo tengo que hacer algo. De momento aparece Jairo, abren camino para él. Como era un hombre pudiente, se abrió camino. Y le dice, Señor, mi hija está enferma y tiene 12 años. Si tú no vas a casa, mi nena se muere. 12 años, 4.380 días. Y si a mí me toca escoger entre salvar una mujer adulta y salvar una niña, escojo salvar la niña. Jesús dijo, pues vamos para sanarla. Y aquella mujer dijo, mi oportunidad no se me va a ir. Cuando tú vengas al culto, agarra tu oportunidad. Si el del lado no lo alaba, alábalo tú. Si el del lado no habla lengua, habla lengua tú. Si el del lado no mancha, danza tú. Él no se va. Jesús empieza a caminar. Y ella dijo, no, no, no. Aunque él no me escuche. Yo tengo tanta fe. Que si yo toco el manto de él. Yo sé que yo voy a ser sana de esta enfermedad. Hoy empezó a caminar y no lo alcanzaba. Me imagino ella, excuse me, coming through. Con permiso, por favor, déjenme pasar. Y la gente empujándola. Y ella dijo, aunque me empuje, yo lo voy a tocar. Aunque te empujen, toca el Señor en esta enfermedad. El pastor ya estaba cerquita. Jesús estaba ahí. Pero no lo puedo alcanzar. Se tiró al suelo. Empezó a lastrarse en el suelo. Me imagino a la gente diciéndole que usted hace. Y ella decía, es que tengo tanta necesidad. Llevo 4.380 días enferma. El médico me dijo que yo me voy a morir. La situación me va de Guatemala a Guatapeor. Todo lo que trato no me funciona. Y esa es mi única solución. Yo voy a tratar de alcanzarlo. Y levantando polvo, extendió la mano. Y cuando extendió la mano. Ella tocó el manto del Señor. Oiga el mano cuando lo agarró. Ella sintió la unción. Y el poder de Dios que estamos sintiendo en este día. Y el poder de Dios que estamos sintiendo en este día. Y el poder de Dios que estamos sintiendo en este día. Los discípulos le dicen Mejor pregunta ¿Quién no te ha tocado? Y él dijo No, no Alguien me tocó a mí Y me tocó diferente Porque cuando me tocan diferente De mí sale poder y unción Aquí vemos un grupo de hermanos Pero yo no sé quién va a tocarlo Para sacarle la unción Y el poder me dio Y la bella Yo sentí la unción Yo sentí el poder Yo sentí la sanidad Yo sentí el fuego Yo sentí mi poder sanándola Jesús es personalidad Él estaba temblando Comiendo Escondida entre la multitud Jesús dijo ¿Quién me ha tocado? Ella levantó las manos Y le dijo Soy yo Fui yo la que te toqué Perdóname Yo estaba impura Y yo no sabía Que no te podía tocar Jesús la miró y le dijo Tú tocaste al que tenías que tocar Y tú en esta tarde Tienes que tocar Al que tienes que tocar ¿Sabes qué? No solo te sano Sino que te perdono Vuelvo a tu casa Ya yo me voy Ya yo terminé Pero si tú tocas El manuto del Señor Algo bueno que va a pasar Con el hermano Freddy Estuvimos en la iglesia Cristo en las Antillas Pastor Manuel Martínez Hablamos de poder Y dijimos que Dios resuelve Cualquier problema Se levanta una mujer Y me dice Si eso es verdad Yo quiero que Dios me saque El hijo de la cárcel Yo le dije Vamos a orar Me dijo no el problema Es que yo no tengo fe Usted dijo que Dios responda Si que pida a usted Dios Oiga Estaba el hermano Ignacia El hermano Freddy Hicimos una oración Y dijimos Señor En el nombre de Jesús Sácalo de la cárcel El culto siguió El culto terminó Y de momento A la hermana le suena el celular Ella lo levanta y dice Hello Y es el hijo que le está hablando Y le dice Mamá ¿Qué? Estoy en la calle Y le dice ¿Qué pasó contigo? ¿Te fugaste? Y dice No Estoy en Queenboro Plaza Esperando el 3 Porque yo estaba en la corte de Queen Y el juez mandó a buscar las evidencias Pero el que fue a buscar las evidencias Se le perdieron Y el juez se enojó tanto Que me mandó a la casa Eso es lo que pasa Cuando tu boca El manto del Señor Atrévete a tocar el manto Ponte a la pie Súbeme esa música O yo siento en esta tarde Ajá 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 El Señor me acaba de decirle a mí ahora Que le diga a ustedes Que el que se atreva a tocar su manto en este día Va a recibir lo que necesita Tú no tienes que tener fe Déjame a mí creer por ti Porque para mi Dios no hay nada imposible Y en este día vamos a declarar Que es el día de nuestro milagro Atrévete A tocar el manto Yo voy a hacer un llamado Dos segundos nada más Todo aquel Que quiera tocar el manto Le invito a pasarle este altar Una bachata da bacana Atrévete a tocar el manto Atrévete a tocar el manto El médico lo llama enfermedad Dios lo llama Sanidad divina ¿Saben lo que dice Isaías? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de mi mamá Su miracuerre nuevo delante de él Y como raíz en tierra seca No hay almazura ni atractivo Para que le deseemos Despreciado y desechado de los hombres Valón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos el rostro de él Fue menospreciado y no lo estimamos Mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga Fuimos, fuimos, curamos Cierra tus ojos Cierra tus ojos Cierra tus ojos Siéntete en la multitud Jesús está cerquita Míralo, míralo, está ahí Y ahora ve la gente que no te deja acercar Empieza a empujar la gente Excuse me Coming true Give me a break Déjame pasar Ahora está cerquita No hay nada que hacer Él está a punto de irse con Jairo Solo te queda tirarte en el suelo Arrastrarte Y tocar El golpe de su manto Una bachata de bacana Dios ahora mismo Declaro, declaro bendición Sobre tu pueblo Declaro que lo que ellos necesitan Lo van a recibir por el poder Y la unción del bendito Mazareno Yo te pido Dios que hagas señales y milagros Que en este día recibas lo que tanto necesitan Y declaramos poder, declaramos poder Declaramos poder, declaramos poder Los que están aquí adelante Lo primero que quiero saber es si hay alguien que quiere conocer al Señor ¿Usted? ¿Alguien más? ¿Cómo tú te llamas? La mejor decisión que tú puedes tomar es que es servir a Dios Millones de decisiones en tu vida Pero esta es la más importante Porque de aquí gira tu vida a la eternidad Yo quiero que tú cierres los ojitos ahí donde estás Y repite conmigo y di Señor Señor, en esta hora Yo vengo delante de ti Para confesarte Como mi único Y personal Salvador Yo te pido Que la sangre de Cristo Me limpie de todo pecado Perdona mis faltas Escribe mi nombre En el libro de la vida Y ayúdame A hacerte fiel Desde hoy Y para siempre Amén y amén Hermana pastora Ahora es por él Ahora vamos a orar los que estamos aquí adelante Y los que estén aquí adelante Repita conmigo y diga Señor Pero dígalo duro Señor En esta hora Yo creo Lo que dice Tu palabra Y si ella Te tocó Yo también Te voy a tocar Extiendo mi mano Y toco tu manto Ahora Ahora extiende la mano Y creen en Dios Una bachata De bacanda Dame música Maestro Dame música Aleluya 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 Praise God Aleluya Gloria Aleluya Bless Amén.